Dice si una carácter de la serie asociada a, 1 partido raíz de n, para n mayor o igual que 1, lógicamente. A ver, 1 partido raíz de n es mayor o igual que 1 partido n. A ver, n es 4, 1 medio de 0,5 que es mayor o igual que 1,4 de 0,5. ¿Vale? Y ahora te digo, que esto es mayor que 0,5, está anotado en el 3, unito por el 3. Pero, aquí te dice que esta serie, se llama serie armón y esta serie libertad, por definición. ¿Vale? Pues si esta serie es diferente por definición, una que sea mayor o igual que 1,4 de 0,5. ¿Ok? Pues si esta serie, se llama serie armón y 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 esta serie armón y esta serie, se llama serie armón y